Hola, el día de hoy te presentamos nuestro producto con el cual podrás lavarle las patitas a tus mascotas. Por fuera de la caja no viene mucho, solo el instructivo de uso. Vamos a sacarlo de su empaque. Vamos a desmontar el producto. Así es como viene, es muy suave. Así que no tienes que preocuparte por si tu mascota puede salir lastimada, pues eso no ocurriría. Ahora la volvemos a armar. Y lo único que quedaría sería llenarla de agua y jabón, para posteriormente lavarle las patitas a nuestra mascota. Te presentamos nuestro guante quita pelo para mascota. Este producto, es esencial, para todas las personas que tengan un perro, o gato en casa. Es fácil de usar. Lo único que tienes que hacer es colocarte el guante y pasarlo por la prenda que tenga pelo. En este caso, la estamos haciendo con una prenda negra, ya que son las que suelen llenarse de más pelo y borra. Pasa el guante por toda la prenda y después retira el pelo que haya acumulado. Y listo. Puedes ponerte tu prenda sin la preocupación de que se verán los pelos de tu mascota. Esta es nuestra mochila transportadora para perro o gato. Vamos a sacarla de la bolsa, para montarla y así podamos mostrarles cómo van los cierres de la mochila. Simplemente sacala de la bolsa y después dobla la mochila y a la par sube el cierre, de la manera en la que lo hacemos en el video. Conforme vayas subiendo el cierre, la mochila va a ir agarrando forma. Y listo, ya tienes tu mochila preparada para llevar a tu perrito o gato a donde quieras. Así es como se tiene que ver tu mochila. Ya puedes llevarte a tu mascota al lugar que quieras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!